Enrique, fíjese, vamos ya. Esa le guindas al pavo y esa... le guindas al pavo que yo le echaré a la pava azúcar, canela y clavo que yo le echaré a la pava un yazuquita, canela y clavo ¿Cómo se nota que empiezan a odiar el flamenco? ¿Verdad que sí, mami? ¡Hombre! ¡Huyendo de los civiles, un gitano del Persén! Sin cálculo y sin combina, ¿y en dónde vino a caer? Y en un corra de gallina, ¿y qué es lo que allí encontró? Oh, una pavita fina que a un pavo le hacía la boca Sartó la tapia a ese gitano con muchísimo talento ¡Jajay! Y cuando se fue a la cuenta, con un saco estaba dentro ¡Jajay! Y a los gos, los cogió, los gos se hinajó Y es gitano a su costilla, de esta manera la flor ¡Jajá, pofadrina! Es una pena ¿El qué? El que mi plan de educación exija acabar con este aspecto de la personalidad gitana Te va gustando, ¿verdad? No, yo no entiendo nada de esto Pero me parece que Trinidad canta y baila como los ángeles Y estaba allí al pavo asado La pava en el asado Y llamaron a la puerta ¡Jajú, qué miedo! ¡Jajá, pofadrina! ¡Jajá, pofadrina! Así, vijí con picote ¡Josú, qué miedo! ¡Llamó! Se echó el fusil a la cara ¡Purrún! Y de esta manera habló ¡Jajá, pofadrina! ¡A ver dónde está ese pavo! ¡A ver dónde está esa pava! ¡Jajá, pofadrina! Muchísima guasa ¡Ay, que yo no pruebe ni un ala! ¡Joder! Con los dos se sentó Con los dos traje y lo Y es gitano a la gitana De esta manera la habló ¡Jajá! Esa le guindas al pavo Y esa le guindas al pavo Que yo le echaré a la pava Y azúcar, canela y clavo Que yo le echaré a la pava Y a tu vida, canela y clavo